Cuando salí de La Habana, Varda me dio Nadie me ha visto salir si no fui yo Una linda guachinanda me dio su amor Y se vino tras de mí que sí señor Si a tu ventana llegas unas palomas Trátala con cariños que es mi persona Cuéntame mis amores, bienvenida Coronala de flores que es cosa mía Ay chinita que sí, ay que dame tu amor Ay que vente conmigo chinita a donde vivo yo Oh, 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 oh Si a tu ventana llegas unas palomas Trátala con cariños que es mi persona Cuéntame mis amores, bienvenida Cuéntame mis amores, bienvenida Coronala de flores que es cosa mía Ay chinita que sí, ay que dame tu amor Ay que vente conmigo chinita a donde vivo yo Ay que vente conmigo chinita a donde vivo yo Así es, por favor, ay que vente conmigo